Hola, hola mis amores bellos, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo trae con ustedes, como siempre, trayéndoles contenido nuevo aquí en el canal. Bueno, mi gente hermosa, si hay alguna personita nueva pasando por este canal, los invito a que se suscriban, les doy cordialmente la bienvenida. Los invito también a que pasen a ver los demás videos y si les gusta, que me dejen sus likes, lo compartan en la cajita de información. Como siempre, les dejo mis redes sociales para que me sigan y que no se lo olviden mantener esa campanita activa para que YouTube la notifique cada vez que suba un video. Bueno, mi gente hermosa, en el día de hoy les traigo una idea de un centro de mesa para Navidad. Yo les tengo varias ideas de centro de mesa, pero les traigo unas de ellas hoy. Yo espero que les guste, yo los invito a que pasen a ver el video y comenzamos. Bueno, mis amores, vamos a comenzar. Hoy vamos a crear un centro de mesa navideño. Vamos a estar utilizando este plato. Este yo lo estoy reutilizando. Este yo lo compré en la tienda EasyMod por 2 dólares. Esto fue en el Dollar Tree. Vamos a empezar pegando esta basecita, este fón o... Bueno, lo que se usa para hacer los arreglos. Lo vamos a poner aquí en el centro. Voy a pegar con el blue caliente. El mismo centro, sí. Aquí. Un par. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que en todo alrededor vamos a ir decorando con estas flores. Se las compré en la tienda del Dollar Tree. Yo escogí plateada y blanca. Porque así que voy a hacer la decoración. Y también va a llevar rojo. Lo que hago es retirarla del tallito. Así. Porque no voy a utilizar las hojas. Solamente las flores. Voy a pegarle mis amores. Lo que vamos a ir haciendo, poniendo una plateada, una blanca en todo alrededor. Yo le voy a poner un poquito de blue. No es necesario tanto porque con el tallito uno la puede... La puede pegar en todo alrededor. La puede pegarle mis amores. Gracias por ver el video. 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 La vela que voy a estar usando son estas que venden en el Dollar Tree. Ustedes le ponen la batería y prenden. Llevan dos baterías. Ahora lo que vamos a hacer es que en todo alrededor yo lo voy a estar decorando con pinitos de esto y estas ramitas. Yo voy a empezar, le voy a poner, yo voy a utilizar dos ramitas de esta, le voy a poner dos atravesadas, una de este lado y otra de esta. Se la voy a poner así. Y la otra que quede así mismo en el otro lado. Vamos a ir pegándole los pinitos en todo alrededor. ¡Suscríbete! 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 Estos pinitos, mis amores, yo los compré en diferentes lugares. Los más grandes lo venden en ese tamaño, lo venden en el Dollar Tree. Y los demás, lo que son como más pequeñitos, que vienen como así. Eso fue de unas frutas disecadas que yo compré en Sijema. Vamos a darle la vueltita para seguir pegando. Decidí hacerlo así con los pinitos y las flores así en esos colores porque quiero hacer las decoraciones y esto es como, como les dije, como lústica y también glán o moderna, como ustedes les quieran decir. La quiero mezclar las decoraciones. Y esto que son como así, esto lo recojo yo del patio de la casa mía, que son como larguitos. Ahí se le puede ver, boludo. Son unos tallitos, yo lo que hago es que los recojo y los pinitos. Este año, mis amores, hay cuánta decoración hermosa hay. Uno se vuelve loco para elegir los colores. Y todo. Porque son tantas cosas lindas que hay este año, oh my God. Demasiado. Pero uno tiene que elegirse por un color lamentablemente. Yo elegí el rojo otra vez. Yo el año pasado decoré así mismo con rojo, blanco y plateado. Pero decidí hacerlo este año otra vez con los mismos colores porque, primeramente ustedes no vieron mi casa cuando yo la decoré el año pasado. Y segundo, mi niño, el niño mío que tiene 12 años, me gusta siempre compartir con él. Yo siempre le pregunto si qué decoración les gusta, qué color les gusta para esta Navidad y así. Porque yo no sé ustedes los que tienen hijos, pero yo hago la... Yo me inspiro mucho por mis niños porque me gusta que ellos tengan su árbol navideño en la casa. Y que se sienta la casa, la brisa de Navidad, como dicen en Santo Domingo. Siempre comparto eso con ellos. Ve que se está usando también mucho el color rosa. Muy lindo el rosa, rosa palo, como le dicen. Rose gold también. Oh my God, yo vi tantas decoraciones bellas así de ese color. Pero como les dije, tengo que elegirme por una, por unos colores. Y media que se muere. Estoy tratando de que se lea. Voy a quitarle esta grande, voy a apoyarle de esta pequeñita. Déjenme cortarlo un poquito. Yo, mis amores, yo le doy las ideas y ustedes, como me dijo la suscriptora, tú lo haces como ella lo crea y nosotros lo hacemos a nuestra manera. O sea, me gustó ese comentario. Porque es cierto, yo le doy las ideas y ustedes lo hacen a su manera. O sea, cogen ideas. El color que ustedes quieran y así sucesivamente. Y eso fue lo que me dice ella. Y así. Y así. Le estoy cortando un poquito el tallito. Estos ramitos. Estos ramitos, esos que yo estoy cortando, esos fueron en el Dollar Tree. Que yo lo compré. Sí. Entonces ahora, mis amores. Yo quise hacerlo así, bien cargadito de esos pinos porque se note así lo rústico, como dice. Vamos a seguir rellenando con esto. Déjenme ver si le puedo poner más florcita por aquí, que se ve como un poquito. Ustedes van rellenando los espacios. Si ustedes crean que se vea más, como vacío. Ustedes le siguen poniendo las flores. Yo les doy las ideas, mis amores. Y ustedes lo hacen a su manera. Hay gente que no le gustan tan cargados. Pero yo quiero que mi mesa se vea. Por lo menos la del comedor. Se vea bien cargadito. Porque solamente lo voy a poner este centro. No le voy a poner más nada. Levantando los huequitos. Levantando los huequitos. Levantando los huequitos. Para una, como le dicen, una end table. Se lo voy a hacer diferente. Como más, más plan. Con espejo y cosas así. Que quiero algo así para... Para ese lugar que quiero decorar. Nada, mis amores. Aquí les dejo mi centro de mesa, mis amores. Yo lo hice al gusto mío. Yo espero que a ustedes les gusten. O que cojan alguna ideita de él. Yo les voy a estar dejando una foto con las velitas prendidas. Para que vean cómo se ven. Nada, yo lo seguiré viendo próximamente con más ideas. Que les tengo bastantes ideas para esta Navidad. Para diferentes gustos y estilos. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Bye. Chau. Chau.